de San Marcos Lempa, hasta la Cachico de la Libertad, entrevistando a Maydi Aguilar. ¿Qué opina usted, Maydi? No vaya, no se huya, espérase, espérase, niña Maydi, tranquila, ¿para dónde va si no la queremos hacer chicharrón? Tranquila, niña Maydi, no corra. ¿Cómo, cómo siente usted? Uy, se escondió la niña Maydi, aquí viene, allá va la niña Maydi, niña Maydi, ¿qué opina usted del Maydi? ¿Cómo está de caro, niña Maydi? Allá está, ve, tú me manda la foto a la niña Maydi, la niña Maydi, ay Dios, es tímida. Bueno, hasta ahí llega el reportaje, gracias.